Y en este nuevo resumen de hoy, Xavi se va del Barça, ¿qué pasará con Messi y su regreso? ¿El crack que elogia a la selección argentina? ¿Crespo? ¿Será DT de River? ¿O quién será el reemplazo de Gallardo? ¿El primer refuerzo de Boca? ¿Todas las emociones de Europa League con Cristiano Ronaldo? Y mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a este nuevo resumen después de la tremenda jornada de Champions que vimos ayer y de esa sorpresa, ese batacazo histórico que pasó en la Copa Argentina con Patronato eliminando a Boca, un patrón que además había eliminado a River una locura de campaña en la que encima descendieron para muchos no tendrá mucha lógica, pero es el fútbol argentino y literalmente en la Copa puede pasar de todo encima ahora se enfrentarán detalleres, se va a armar un partido importante en el interior así que bueno, tenemos todas estas repercusiones por un lado además se fue a Europa League, había repercusiones, había noticias y muchas novedades sobre el Mundial y las elecciones así que con mucho por debatir, mi nombre es Joaco no te olvides como siempre de suscribirte a este canal si es que aún no estás suscrito porque nos falta menos de 5.000 personas para los 900.000 no falta nada, así que si por esas cosas aún no estás suscrito sumate a esta gran comunidad con todo preparado, gracias por estar todos los días y vamos a meternos ahora en este nuevo y gran resumen de hoy y en medio Haller volvió a entrenarse después de 3 meses dejando de a poco la pesadilla del tumor que lo afectó en julio este resumen tenía mucha acción porque después de la jornada de ayer de Champions el DT del Napoli Spalletti confesaría que su ídolo Maradona estaría orgulloso de la actualidad del equipo del Chorito Simeone que a pesar de su doblete, mirá como se amargó al ver en la pantalla final que el Atlético de su papá quedó eliminado de octavos en ese triste empate en el que Carrasco falló su penal en la última ganándose todas las burlas de Bacher que de la frustración ni le respondería y con este dolor caerían críticas a Simeone por quedar afuera ante equipos como el Brujas, tasado en 161 millones el Porto en 256 y el Leverkusen en 469 cuando el Aleti tiene una de las plantillas más caras de Champions con 611 millones pero bueno, en el fútbol no todo es matemática y las individualidades no te garantizan siempre un buen juego aún así a pesar de la pena el Cholo confirmaría que va a seguir en el Atlético con el sueño de ganar alguna vez una Champions no tengo ninguna duda que la Champions me cuesta pero soy cabeza dura soy cabeza dura muy cabeza dura y voy a seguir insistiendo hasta que obviamente tenga la posibilidad en este club ¿y vos crees que lo logrará acá? ¿o lo ves difícil? lo peor es que su clásico el Real se convertiría en el único español en octavos un logro por el cual la UEFA además de pagarle los 8 millones por pasar de ronda le daría casi 4 millones más por quedarse con el 100% del fondo de los derechos televisivos de la federación este pozo siempre lo dividen entre todos los españoles pero ahora al ser el único representante se quedaría con todo un monto que llega gracias también al Barcelona que en el resumen de ayer quedó afuera por segundo año consecutivo perdiendo casi 30 millones más que le iban a venir perfecto aún Laporta quedó totalmente decepcionado tras todo lo que hizo en el último mercado para traer todos los fichajes que pedía un Xavi que fue el gran culpable del nuevo fracaso el DT se mostraría igual fuerte y confesó que aún quedan muchos otros títulos por pelear en la temporada sigue habiendo ilusión de por ganar títulos esta temporada yo creo que podemos ganar títulos esta temporada sinceramente también es verdad que son errores nuestros que no hemos estado a la altura de esta competición que lo teníamos en nuestras manos yo soy el máximo responsable pero no se ha dado pero lo has tenido en tus manos esa es la gran diferencia y en medio de las burlas de los hinchas del Bayern mencionando a Messi del otro lado estaba Laporta alguien que como recordemos no estaba tan convencido de Xavi llevándolo más que nada para darle a los hinchas lo que querían tras los problemas con Koeman por el juego en 2021 Laporta confesaba que en su equipo no había temporadas de transición el que perdía se tenía que ir unas declaraciones que lo atan al presidente a tomar ya una decisión según la prensa española Laporta sabe cuál es el problema de hecho sus dirigentes ya le aconsejaron que lo despida en enero tras perder con el Real Madrid hay rumores que dicen que Laporta ya sondió a Luis Enrique el DT de la selección que dará un paso al costado de España después del Mundial aunque por ahora la prioridad sorpresivamente sería mantener de todas formas a Xavi por lo menos hasta finales del 2023 la razón Leo Messi el jugador que como fuimos viendo en estas últimas semanas tendría chances de regresar a su segunda casa a mediados del 2023 cuando termine su contrato con el PSG un plan en el que se mezclaría lo emocional pero también lo deportivo y acá Xavi sería una pieza vital por la amistad y confianza que mantiene Messi en él se habla de que el año pasado ambos se reunieron en España y empezaron a trazar la idea de su regreso en donde iba a ser fundamental un plantel competitivo con nombres jóvenes pero también de jerarquía un estilo de juego asociado como el del mejor Barça del 2009 que tanto le gustaba a Messi y después un vestuario en el que no esté Piqué el defensor que habría traicionado a Leo por ahora los nombres jóvenes y de experiencia están el estilo según Xavi en marcha la salida de Piqué vimos hace unos días que se podría apurar para este mismo enero por su nivel en cancha y el enojo de los hinchas contra él aunque el gran pero viene siendo el nivel competitivo de un equipo que mostró muchas debilidades por Champions y hasta veces en el fútbol español pero de todas formas sería Xavi la llave que mantiene vivo el sueño ya que Leo quiere tener un último año en el Barça tranquilo sin experimento ni cambio de técnico su deseo es regresar en un entorno lo más pacífico y familiar posible cosa que no podría pasar por ejemplo con Luis Enrique con el que tuvo varios cruces importantes que habrían llevado a que el DT se aleje en su momento habrá que ver qué pasa por ahora se informa que Messi sería lo único que mantendría a Xavi en el cargo si no fuera por él hoy en día ya estaría afuera la porta en sus prioridades no quiere quedar como el presidente que sacó a Leo por algo quiere ahora tenerlo de nuevo y sabe que sin Xavi esto será imposible ¿será verdad toda esta teoría? ¿vos crees que Messi volverá? ¿pensás que a sus 36 años podrá mejorar al Barça de este mal presente? ¿o crees que debería seguir en PSG o ya irse a Estados Unidos? ¿qué harías vos si fueras el Barça? ¿aguantarías un año más a Xavi por Messi? ¿o lo echás? ¿te parece buen o mal técnico? la gente por la calle me hace sí mira sí sí positividad y esto es el fútbol hay que seguir y con este debate en Europa seguía rodando la acción porque tras todas las emociones de Champions abrió una cargada Europa League en donde el PSV con un enorme Xavi Simons le ganaría 2 a 0 al Arsenal la Roma vencería 2 a 1 al Helsinki la Real Sociedad le ganaría 2 a 0 a Lomonia y como último el United estaba recibiendo de local al Sheriff con las miradas puestas en Cristiano que volvía a estar tras el castigo de Ten Hag por marcharse al vestuario la semana pasada en donde el portugués había reconocido su error y le pidió por favor que lo vuelva a tener en cuenta por su necesidad de sumar minutos de cara al Mundial un pedido que el DT valoraría y lo mandó de titular junto a Garnacho por primera vez en su carrera y con estos condimentos el bicho arrancaba prendido teniendo edades en los primeros minutos con su juego aéreo y también después con su presencia en el área chica pechando para intentar un gol que olfateaba pero no podía terminar de encontrar en paralelo Garnacho se agrandaba con este alto caño y Anthony le metía a lujo a la noche con su clásico girito que volvía loco a Old Trafford que quería ver el gol de Cristiano que saldría del área para meter potencia y buscar de lejos también una alegría que terminaría llegando pero para Dalot su amigo que de cabeza estaba poniendo así en ventaja a un United que muy superior lograba por fin encontrar el tan ansiado gol de un Cristiano que lo haría lamentablemente en offside siendo anulado para toda su impotencia lo positivo es que a los minutos Cristiano arrancaba una jugada que se trasladaría hacia afuera tejiendo los hilos para que aparezca este centro que Rashford estaba conectando de cabeza para liquidar una noche que de tanto intentar brillaría por su última estrella Cristiano que a los 81 conectaba perfecto el centro de Bruno tapado por un gigante arquero que ya nada podría hacer en el rebote que el bicho ganó para reventar con todo su corazón su sacrificado segundo gol en la temporada festejando otra vez con el gesto que repite al dormir la siesta un tanto que a pesar de no ser de los mejores en su carrera alegraba a sus fanáticos por el compromiso que mostró a pesar de su sanción ayudando a poner el 3 a 0 final para ilusionarse con clasificar primeros teniendo que ganarle por dos goles a la Real Sociedad y con la cálida salida entre Garnaccio y Cristiano a vos que te pareció el partido de Ronaldo crees que está volviendo le tenés fe para este mundial o la ves complicada y con respecto a la Europa League cuál y con las emociones europeas a sólo 25 días para el mundial empezaría a aumentar la ansiedad y también las preocupaciones muchos jugadores por miedo a lesionarse estarían comenzando a bajar su intensidad haciendo enojar a Ancelotti el DT del Real que dio esta curiosa declaración le digo a los míos si tú no quieres lesionarte te quédate en el sofá que no te vas a lesionar porque puede pasar que te lesionas en un entrenamiento si uno me dice mira yo no quiero entrar porque tengo miedo quédate en casa hay muchas películas buenas una advertencia para tener motivados a sus preocupados jugadores en simultáneo Guardiola confesó una que tiene con Haaland que al no estar clasificado para el mundial teme que coma y tome alcohol de más en todo ese mes que tendrá libre y creemos que Haaland no se tirará a perder ¿no? más motivación le pediría Blanco un histórico de México a los jugadores de la selección creyendo que le falta más actitud que juego intentando activarlos para que no haya decepciones una falta de ilusión que sobraría en Ecuador que por su figura Caicedo inflaría el pecho soñando ser la gran sorpresa del mundial ¿vos crees que el plantel de Alfaro lo conseguirá? ¿cómo lo ves? igual entre los elogios destacaría Sadio Mané el segundo mejor jugador del mundo por detrás de Benzema en los últimos balones de oro que se consagró como figura de Senegal al sacar los campeones de la Copa de África y hasta del Bayern llegando por una cifra millonaria tras romperla en el Liverpool un jugador con una espalda importante que con su humildad característica aprovecharía los micrófonos para resaltar que para él el máximo candidato a ser campeón es Argentina unas inesperadas declaraciones de un referente de pocas palabras que dejó sorprendido a muchos argentinos que creen que no lo hizo para mufar o chicanear como otros europeos al saber la calidad de persona que es ayer vimos el dato que maldecía las chances argentinas hoy nos encontramos con elogios que seguramente irán creciendo por otros protagonistas a medida que se acerque el mundial ¿vos? ¿qué pensás? ¿crees que Argentina es seria candidata? ¿cómo lo ves de cara a este mundial? ¿te ilusiona con llegar a la final? y mientras opinamos todos en la caja de comentarios para debatir un rato a la par aprovechás para suscribirte al canal así no te perdés de ninguna noticia o curiosidad o declaración sobre Argentina fue el resto de selección en la previa del mundial sumándote a nuestra familia que está a menos de 5.000 personas de los 900.000 suscriptores en nuestro fútbol habría muchos movimientos el Puebla Rodríguez le comunicó a Colón que quiere salir el Zabalero aceptó pero le aclaró que solo lo soltará por una venta y no libre al tener contacto por un año más en Independiente recibieron la mala por Alan Soñora su 10 al que no lo pudieron convencer para que renueve y se terminará marchando por un mejor contrato al Montreal de la MLS mientras que en la carrera por DT el Tigre Gareca rechazaría formalmente el deseo al priorizar otro proyecto Ariel Holland sorprendería confesando su deseo de volver pero recién cuando el club esté saneado económicamente por lo que la opción principal sigue siendo Quinteros que tras salir campeón del fútbol chileno con el Colo Colo confesó que lo llena de orgullo que Independiente se fije en él mostrando su visto bueno para hacerse cargo del desafío ¿y será entonces Quinteros el elegido? por ahora con una larga negociación por delante Avellaneda sería sorprendida por las pancartas que aparecieron alrededor del cilindro agrandando el malestar de los hinchas de Racing contra sus jugadores y cuerpo técnico siendo los más cuestionados Gago y un Copetti que seguiría siendo criticado por no patear el penal que terminó ejecutando Galván para sorpresa del presidente Blanco lo peor es que en menos de 5 días la academia jugará ante Tigre por un lugar en la final del trofeo de campeones ¿y cómo llegarán de ánimos? ¿vos bancás lo que hacen los hinchas de Racing? ¿o crees que no da? y muy lejos de este presente estaría Talleres que en el resumen de ayer logró su boleto a la final de Copa Argentina al derrotar a Banfield llenando de ilusión a sus hinchas que tras llenar el Coloso buscarán copar Mendoza con un sueño merecido para su DT Gandolfi por todo su esfuerzo que esta vez el goleador Santos espera coronarlo siendo campeón como no pudo el año pasado ante Boca que también daría la sorpresa pero lamentablemente al caer por penales ante un durísimo patronato que se aprovechó con inteligencia del cansancio que mantenía el Ceneice para conseguir su primera participación en una final haciendo emocionar hasta las lágrimas a su figura Stigarribia una emoción inigualable que no pararía porque en medio de las calles de Paraná se vestían de rojo y negro el vestuario del patrón era una verdadera fiesta la alegría era inigualable por esta histórica copa en la que eliminaron a Boca y también a River estando a un partido de ser campeones de clasificar a Libertadores y encima de jugar la Supercopa 2022 en Arabia contra Boca un momento único para un club que acaba de descender a la segunda categoría pero en paralelo a la euforia estaba Boca que se lamentó perder la chance de ser campeones absolutos del fútbol argentino con su DT y Barra que dejó a un lado el dolor para valorar el esfuerzo de sus jugadores en esta última seguidilla duele porque queríamos jugar otra final y bueno no se pudo dar penales suelen pasar estas cosas haber salido campeón en un desgaste anímico tremendo Boca no paró estos muchachos casi no tuvieron vacaciones ¿por qué no se ganó y ganó? porque no nos salió los penales nada más hay que estar tranquilos y felicitar a estos jugadores ¿y vos? ¿a qué pensás que se debió esta eliminación? ¿fue cansancio? ¿fue el gran planteo de patronato? ¿o fue la formación alternativa? y en medio me respondés las dudas el plantel viajaría de San Juan a Buenos Aires para tener su merecido día libre limpiando energías para enfocarse en su último desafío el trofeo de campeones del domingo 6 de noviembre pero hasta este partido la dirigencia Ceney se andaría activa y se conoció en estas últimas horas que el consejo avanzaría por su primer refuerzo Lucas Meroya el defensor zurdo de 27 años con una importante altura juego aéreo y uno contra uno que como particularidad en 6 meses queda libre de Huracán y se convirtió en una interesante oportunidad para Boca que necesita un central más para reemplazar a Marcos Rojo hasta que se recupere de su lesión en agosto según informa la prensa el consejo lo llamó al representante de Meroya para comunicarle su deseo algo que no caería para nada bien en Huracán que mejoró la propuesta para renovarle su contrato considerándolo una pieza clave para pelear a Libertadores el año que viene dejándole la pelota al defensor ya que en caso de rechazar a Huracán Boca debería empezar negociaciones formales para comprar su pase a 6 meses de que termine y con todos estos rumores sería Juan Román Riquelme el que confirmaría el deseo aclarando que es un jugador que le gusta mucho por sus cualidades viéndolo ideal para reemplazar a Rojo pero aclaró también que recién empezarán a analizar todo después del trofeo de campeones de momento Huracán sin tiempo que perder pisó el acelerador y se acercó a lo que pide Meroya Boca deberá superar la oferta o si no buscar un plan B como a Donny Frías el defensor de 24 años de defensa y justicia que podría llegar por 2 millones de dólares y vos ¿qué opinás de Meroya? ¿te gustaría que llegue al Ceneice? ¿o preferís a Donny's? y con los primeros movimientos del mercado Ceneice en River también habría varios avances porque en la previa del triangular contra Betis y Colo Colo el monumental se seguiría iluminando con los conciertos de Coldplay mostrando de más ángulos cómo se verán habilitadas las butacas para el año que viene Juanfer Quintero se alegraba por su pronto reencuentro con su amigo Maluma y Miguel Borja pasaría a visitar en su día libre a un pueblo en el interior de Buenos Aires saludando a una escuela que le dio con sus chicos todo el cariño y en paralelo a esto siguió avanzando el tema técnico la idea de River es tener el reemplazo de Gallardo ya trabajando la primera semana de diciembre faltan unos 40 días por ahora siguen las charlas la razón un aparente debate de gustos entre el presidente Brito el vice Patanian y el manager Francescoli cada uno tendría su candidato ideal Brito haría fuerza por De Michelis Patanian estaría entre Crespo y De Michelis y sorpresivamente Francescoli buscaría un histórico el tigre Gareca una revelación y abre otro contexto estos cruces de opiniones son normales en una situación tan importante como buscarle un reemplazo a Gallardo que tuvo 8 años el tema es que no hay mucho tiempo de momento De Michelis terminará su contrato en la reserva del Bayern el 2 de diciembre Gareca está libre desde que perdió el repechaje para el Mundial con Perú y Crespo con contrato hasta junio del 2023 solo podrá salir del fútbol árabe pagándole su cláusula de 2 millones de dólares con este panorama el que los une a los 3 sería justamente Hernán la primera opción de Patanian y segunda de Brito y Francescoli el tema sería su cláusula llevando esto a más debates y llamadas informan que los 3 candidatos ya habrían sido contactados por River hasta ahora De Michelis habría sido el único en hablar de esta chance confesando que obviamente aceptaría no sería la misma ilusión la de Crespo que según el periodista Cortese el de T estaría creyendo que no es el momento de agarrar a River una idea en la que su entorno le recomendó también cuidarse del post Gallardo no gustándole tanto ser la segunda o tercera opción principal según el periodista su llegada se dará cuando él sea la prioridad de todos para hacerse cargo del club una postura que sumada a la paga que habría que hacerle deja parece que apartada la posibilidad que ayer sonaba fuerte ya que era el candidato y más de acuerdo tenía a todos sin embargo por ahora parece nublada Francescoli defiende que Gareca es el ideal por su espalda y convicciones Brito y Patanian prefieren a De Michelis por su aprendizaje en el Bayern y su figura de liderazgo y estilo de juego más parecida a la de Gallardo Francescoli cree que es el momento de la experiencia la dirigencia para seguir un proyecto a largo plazo que Gareca no podría garantizar Crespo parecía un intermedio de todas las posturas pero de momento parece descartado por él mismo habrá que ver cómo avanzan las charlas entre los 3 de River y los 3 candidatos por ahora este es el presente vos a quien le darías una chance te gustaría De Michelis por la dirigencia Crespo o Gareca por Francescoli quien reemplazaría mejor a Gallardo y como ves al River 2023 23